Perdón, señorita Florencia, tiene teléfono y como está tan ocupada, se lo traje a su oficina. No seas irónica, que estoy tapada de trabajo con este vestido. Sí, ya sé, pero desde que estás con este asunto de la señorita modista, a nosotros se nos triplicó el trabajo. Bueno, banquenme, ya le dije que cuando termine el vestido los voy a cubrir a todos. A Greta también voy a aprender alemán. Dame. ¿Qué cosa? El teléfono, Amalia. ¿Qué teléfono? ¿Estás cargando? Sí, por eso vine. Por eso. Hola. Titi, ¿qué pasa? Quedate tranquila, yo ya te dije que te voy a dar esa plata. Cinco mil pesos. ¿Cuándo los tenés que pagar? Bueno, sí, cuando termine el vestido de la señorita Delfina me lo pague y yo te doy la plata. Quedate tranquila. Bueno, te mando un beso. Chao. Ay, Dios mío. Ah, mirá usted qué bonito. Ahora resulta que también escucha las conversaciones ajenas. ¿Qué? ¿Qué? Nada que ver. Yo he pasado por acá porque... ¿Por qué? Pensé que por ahí necesitabas plata para... Saque la mano del bolsillo. No me ofenda, por favor. No necesito plata. Sí, sí, atienda sus cosas. Siga, 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 siga que yo tengo mucho trabajo. Atienda sus cosas. Darme plata. Lo único que me falta. Sí, me tengo que hacer el vestido de nuevo como si yo me hubiera equivocado. Sé muy bien que ella eligió este modelo. Te estás matando con eso, ¿no? No, más o menos. Tu verdad me gusta. Che, ¿qué pasó con Clara al final? Ah, todo mal. No sabés lo que pasó, no lo sabés. ¿Qué pasó? Franco. ¿Qué, qué pasó? Acabo de hablar con tu entrenador, estás furioso. ¿El entrenamiento? Sí, el entrenamiento. Me olvidé del entrenamiento, yo juego al tenis, no sé si sabías. ¿Qué te llamó? Sí, me llamó. Está muy furioso, está a punto de cancelar tu gira. Eh, pará, qué tan loco se puso que faltó un entrenamiento. No sé si es tan loco o no, pero me acaba de citar en un rato en el club. Eh, bueno, permiso, yo voy a ayudar a Amalia que me parece... Sí, vamos, dale, yo te ayudo. Bueno, pará, pará, pará. Sí, pará, no te interesa. ¿Qué pasa? Yo estaba buscando que quería hablar con vos dos cosas. ¿Qué? La primera. Si vos te peleaste con tu entrenador, quiero entrenarme por vos y no por vos. No, son peleas de laburo, es renavo. Espero que sea. Bueno, pero pará, pará, pará. Se va, por qué? Justamente de eso te quiero hablar. La está siguiendo todo el día. No quiero que se sienta perseguida por un nene rico. Ah, pero vos no me conocés a mí, yo no soy así, ¿eh? Yo, por Florencia, siento algo especial. Pero no sé qué es. No sé. Mirá, pavada, Franco. ¿Qué me vas a decir? ¿Que te enamoraste de esta chica? ¿Y qué? ¿Estoy enamorado o qué? ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo? ¿Qué tal, tan loco que estás enamorado? No, pero no, ¿por qué? ¿Acaso Flor no es una chica capaz de enamorar a cualquiera, o no? ¿En dos días, Franco? No, antes, en dos minutos. Yo en realidad no estoy enamorado. No sé, no sé qué es lo que siento por ella. Igual, aunque todo queda acá, yo sé que nunca me voy a poder olvidar. Es divino. Dejáte de hinchar, por favor, estás hablando pavadas. ¿Pero vos qué sabés lo que yo siento? ¿Vos porque sos más frío que un témpano? Por algo te dicen freezer, ¿o no? En cambio, yo no. Yo salí como mamá. Soy apasionado, tengo sangre y latina, ¿entendés? Sí, no soy como vos. De pluriano no tengo ni un pelo. Esa chica me vuelve loco. No sé qué pasa. Si ya me doy cuenta que te estás volviendo loco. ¿Qué pensás, casarte también? ¿Por qué no? No, a mí no se me va a caer el apellido por amar una mucama. ¡Para, para, para! ¡No, me querés casar conmigo! Pará un poco y escúchame bien. Sos menor de edad y vas a hacer lo que yo diga. No, no, no. Vos no vas a decir lo que siento yo, ¿está bien? En mis sentimientos no manda a Frazimbaldo. Mira, yo lo lamento mucho, pero mientras yo dirija esta familia y dirija esta casa, nadie se va a sacar al personal, ¿está claro? No, no, no te doy nada. Esa chica sufrió mucho, Franco. No quiero que vuelva a sufrir. Pero yo no soy una mala persona, ¿no me conocés? ¿Eh? Yo lo que quiero es llegar a su corazón, ¿entendés? También un poquito tocarla. Mi amor, ¿qué haces? No podés estar acá. ¿Por qué no podés estar acá? Porque es mala suerte ver el vestido de compromiso. Pero eso no era para el casamiento, nada más. No, bueno, no importa. Una novia siempre es una novia. No importa lo que tenga puesto, si quiere algo, si no tiene nada. Mira, Delfina, necesito que por favor le alcances el dinero que anda necesitando, Flor. ¿Por adelantado? Sí, por adelantado, no creo que se fube a ningún lugar con esta fortuna. No, no, claro, pero... No sé qué es lo que te parece. Yo necesito que por favor vos le des este cheque, dale lo que necesita, porque a mí no me hace caso. Así que acercáselo con mi chico. Sí, mi amor, como vos digas. Sí. Cardo, Cardo, no vas a ver ni un solo peso de esto.